En la puerta de mi casa Arre borriquito, arre burro, arre Anda más deprisa que llegamos tarde Arre borriquito, vamos a Belén Que mañana es fiesta y al otro también En el cielo hay una estrella que los reyes magos guían Hacia Belén para ver a Dios hijo de María Cuando pasan los maracos sale la gente al camino Y a Belén se van corriendo para ver al que ha nacido Baja el portal de Belén Se dirige el pastorcillo Pensando de esta manera Para viajar el camino Ha nacido el niño Dios En el portal miserable Para enseñar a los hombres La mitad de su linaje Arre borriquito, arre burro, arre Anda más deprisa que llegamos tarde Arre borriquito, vamos a Belén Que mañana es fiesta y al otro también En la puerta de mi casa Voy a poner un petalón Para reírme del que venga A pedir el aguinalo Pues si voy a dar a todos De pedir el noche buena Pues si voy a tener que pedir de puerta en puerta